Buen día, buen día oficialmente, acá estamos arrancando nuestra mañana. Hasta más allá de la una de la tarde, te deseamos el mejor miércoles de la vida. Mucho se habla de lo que llamamos el autoboycott, gente que en los papeles me parece muy inteligente y muy hábil, pero que se manca sistemáticamente en varios aspectos de su vida. Ahora, hay gente que es vaga, hay gente que es vaga o no tiene el chip de buscar el progreso, de evolucionar, de tener algo propio en algún momento de la vida. No les importa sacrificarse para conseguir nada, es un perfil de persona. Está bien, no pagan en uno, eligen no pagar el precio para progresar. Les parece mucho, está bárbaro, en tanto vos no proveas a una familia, que ahí se complica, ¿no? Pero hay una forma de autosabotaje, que lo vemos mucho también, de que se habla poco, y es el de las personas que lo quieren todo. Varones sobre todo, me parece, que no asumen que todo no se puede estar, como dicen, en la misa y en la procesión. No se puede porque en general colapsa eso. No se puede tirar el centro y cabecear, no se puede. Una elección significa, en general, sacrificar la otra opción, ¿no? Elegir un camino, porque en algún momento la vida se va mostrando caminos que se bifurcan. Las personas que buscan la superexigencia en todo, se dan cuenta tarde que se metieron en una trampa, ¿no? Donde no se disfruta lo que se ganó, porque ya se está pensando en el próximo objetivo. Y así no paras nunca. A ver, si trabajás todo el día y volvés tarde, no vas a ver a tu hijo y a tu hija. Si no trabajás, no los podés mantener y es una situación chotísima. No podés rendir si no descansás. No podés salir de joda y tener una relación de exclusividad con tu pareja. Todo no se puede. Algo hay que resignar. Lo importante es no alejarse, alejarnos de lo que nos importa. La logística social lo es todo. No te alejes de la gente que te puede dar una mano. Siempre sugerimos eso, mantén tu grupo. La única lección, dicen que suele dejar la guerra, es nunca te alejes de los suministros. No avances tanto de manera que te alejes demasiado del agua, que la vas a necesitar. Del alimento, incluso de las balas. Para los autos y las autoexigentes, era este breve momentito. Te deseamos el mejor miércoles de la vida.